muy buenas bienvenidos a future fishing hoy vamos a probar el black bass vamos a estar haciendo una jornadita de black bass en un lago aquí cercano de mi casa y bien hago este vídeo porque quiero probar un popper nuevo que me he comprado quiero probar para que veáis un poco las picadas a superficie los flipantes que son y bueno a ver si conseguimos sacar un black bass de buen tamaño una lobina de buen tamaño este es el popper que voy a estar utilizando a ver donde lo tengo y fijaros chavales qué pasada de popper mira qué pequeñito es mira si no recuerdo mal creo que es entre tres y medio y cuatro gramos es un popper muy pequeño y bueno vamos a estar probando lo vamos a estar testando lo a ver qué tal vale dentro vídeo mira chavales quiero que flipéis con este mini popper es de la casa no mura es una pasada que uno ahí está ahí está chavales pequeñito pero bueno al menos a popper son muy divertidos vamos a soltarlo por aquí ahí se fue y a ver si podemos hacernos con él con el más grande o uno de los más grandes del lago ya os digo que el black bass es una pesca que me ha enganchado mucho y me flipa y más a poder pescarlos en superficie es una pasada cuando pica uno grande momento que se me ha liado aquí la puntera y vamos a darle un un lance para allá no tengo mucho tiempo para pescar ya veis que está haciendo un poco oscuro y otro aquí está aquí lo tenéis chavales mini popper pues vamos a soltarlo sé lo que hago pero a la que ya he llegado a una distancia mira que hago mira si le doy flojo no popea si tú te crees que no popes si que popella un popper pequeño suelta poca agua tampoco se trata de que esto ha visto que ataque tío tampoco se trata como el tuyo el grano ya eso también estoy acostumbrado al al popper grande tío es uno grande ¿no? ¿te has visto no? lo he tirado, te estaba hablando y cuando me he tirado lo he pegado mira, ves, se ha sacado un enorme mirad chavales esto es lo que andamos buscando ese está muy guapo ya vamos a probar por este ladito de aquí ahí está chavales ahí está chavales hemos sacado uno guapo superficie no es mi récord pero grandecito ya lo estáis viendo está guapo, vamos a soltarlo acércate más que vea como te va vamos, vamos ahí se va vamos a seguirle dando un poquillo a ver si sacamos uno muy grande bueno chavales hemos sacado uno bastante guapo super fit con el popper que es lo que estábamos buscando y a ver si podemos sacar uno más grande si no pues ya me conformo ya me has robado el sitio ahora ya estoy con la emoción de que pique uno gordo gordo que cabrón a ver si llevo a grabarte ahí vas el tanque ¿no? mirad chavales ¿es el mancha roja? no es lo malo de estos uno de estos te cabe el puño en la boca como ese día de tragar el popper este guapo me parece que el otro era un pelín más grande que este bueno chavales me estaba grabando aquí llevamos otro captura y libera siempre pues chavales aquí el señor te ha hecho una máquina no para no paras tío y mira que este es calamarero calamarero díselo dile bueno estos son los calamares como los calamares no hay nada pero bueno para entretenerse uno mientras que no hay calamares pues mira el animal blanco ahí enséñalo ahí y a ver vamos al agua con él que cabrón no te has llevado el premio tú oh hostia tío esto lo voy a grabar chavales he pegado el lance a ver si se ve el popper ahí se ha quedado colgado y con esto y con con este y con un bizcocho hasta mañana a las 8 aquí voy a finalizar el vídeo espero que os haya gustado a todos darle like y suscribiros para más vídeos así y nada hasta la próxima chavales seguimos intentándolo chavales chavales no hay que resistir